¿Por qué te empeñas en decir que tú me quieres solamente a mí? Si tu cariño cuando yo no estoy se espuma tu alumno ¿Por qué te empeñas en decir que tú me quieres solamente a mí? Si tu cariño cuando yo no estoy se espuma tu alumno Yo no sé cómo es ese amor que tú me das Yo no sé cómo es ese amor que tú me das ¿Por qué te empeñas en decir que tú me quieres solamente a mí? Si tu cariño cuando yo no estoy se espuma tu alumno ¿Por qué te empeñas en decir que tú me quieres solamente a mí? Si tu cariño cuando yo no estoy se espuma tu alumno Yo no sé cómo es ese amor que tú me das Yo no sé cómo es ese amor que tú me das Yo no sé cómo es ese amor que tú me das Yo no sé cómo es ese amor que tú me das Yo no sé cómo es ese amor que tú me das